Sí, me recargan, me recargan porque no entiendo bien por qué, porque dicen que por ahí se podría haber provocado un accidente, pero lo importante es si Giannini levanta o no levanta, no levanta, pero bueno, no sé, la verdad no entiendo bien por qué. Entiendo que en función del campeonato sirve que me sancionen, porque largaba segundo, me hubiese escapado más en puntos todavía, probablemente el segundo y nada, una pena, pero bueno. ¿Entendés que es por conveniencia la sanción para emparejar el campeonato? No, no, no quiero pensar eso, pero ni siquiera tengo la posibilidad de ver la cámara de Giannini, ¿no? Me muestra una cámara de la televisión en la que Giannini baja dos ruedas a la tierra, pero que yo le digo, está bien, baja la rueda, pero hay espacio, en el momento que él va por la tierra hay medio metro o 20 centímetros, 30 centímetros hasta mi auto. Y después es muy difícil de medir cuando vas arriba del auto si le alcanza o no al de al lado. Yo en un momento me cierro un poquito, veo que levanta tierra, le vuelvo a dejar lugar. Es muy difícil, vamos arriba del auto de carrera a 200, 180, 220, 230, y piensan que estamos arriba de un videojuego, que tenemos todo controlado y que podemos medir de a milímetros un espacio. Son carreras de autos, ya si sancionan esto estamos todos locos. Pero me amarga más que nada por el trabajo que hago yo, que hace mi equipo, porque cuesta mucho largar una final de TC en primera fila. Y bueno, nada, no entiendo bien este tipo de sanciones, me molesta. ¿No hubo lugar al descargo? No quise descargar, porque ya si me llaman acá es obvio que me van a sancionar. Estábamos recién con mi papá y me llamaba Brian, mi ingeniero me dice, che, te llamo. Le digo, me sancionaron. No, pero tenerte fe. ¿Qué me fe? Si me llaman acá es para sancionarme, si no, ¿para qué me van a llamar? Volvemos otra vez a lo mismo, a que se sancionan cosas que no sabemos bien por qué se sancionan. Se explicó bien claro en la reunión de pilotos que si el piloto que va por dentro levanta para no producir un accidente, que se sanciona el de afuera. Ahora, si el de adentro no levanta, ¿por qué me sancionan? Porque podría haberse dado un accidente, pero no se dio. O sea, también si me quedo sin freno a la 1 se puede dar un accidente, pero no me quedé sin freno. ¿Qué le vamos a hacer? Me parece que cuesta mucho trabajo, esfuerzo, del mío, del equipo, de las publicidades, de todos los que trabajan para mí y que apuestan en mí. Cuesta muchísimo estar largando en una final de TC en primera fila. Y que se sancione porque sí, me molesta demasiado por todo. Y bueno, nada, ya está, no nos sirve calentarse. Ahora tengo que tratar de correr la final, llegar, sumar los puntos que pueda. Pero bueno, justamente hubo reuniones antes de esta carrera para un poco que no pasen estas cosas. Y también los que se ven perjudicados son el público, que ven una carrera, después termina, se cambian las posiciones. Una locura. Si vos analizás los últimos 30 años de automovilismo, estas pavadas se vinieron a sancionar hace un año, no sé, dos años. O sea, ni siquiera en la Fórmula 1 sancionan estas cosas, que los autos van a 300, que son autos de fórmula, sin pontones, sin nada. Me parece una locura. Últimamente largás por la cuerda con una banderita que dice, bueno, que me pasen todos, ¿viste? O sea, me pasó en la serie de Concepción con Benvenuti, que largás y no podés ni siquiera tocarlo al de afuera, porque en ese momento no se podía tocar. Y me pasó, porque el de afuera, justo en el curvón de Concepción, se da que dobla menos, entonces el auto agarra más velocidad. Yo doblé a fondo por adentro y me pasaron por afuera y no pude hacer absolutamente nada. Que se ve como que un gesto de molestia mío arriba del auto, porque cuesta un montón, en el caso de ayer hacer la pole, venir acá, tener un auto competitivo, un esfuerzo de todas las partes del equipo. Y que después se sancione así, me molesta mucho. Pero bueno, ya está. No lo comparto, pero lo tengo que aceptar, porque soy parte de la categoría. Y bueno, acá es claro, o sea, vos aceptás la regla y seguís jugando, y si no, no aceptás y te va. Yo quiero correr, quiero ser parte del TC, pero hay cosas que no me gustan.